Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Aby Melek y estamos estrenando formato video vlog para hacer a veces un par de videos un poquito más cortos así. Ahorita me encuentro en el parque, ahorita me encuentro aquí en el parque paseando a mis perritos. Los que me siguen en Instagram posiblemente ya habrán visto a uno por lo menos. Y bueno, hoy es el día de la Tierra y eso me hace pensar cómo es la huella que estamos dejando al planeta. Básicamente hago este video pensando cómo es la huella que vamos a dejar en nuestro planeta, porque definitivamente todos vamos a dejar una huella. Pero puede ser una huella positiva, puede ser una huella negativa o puede ser una huella catastrófica. Cómo es la huella que tú quieres dejar? Eso depende de ti. Cada vez que llega el día de la Tierra uno se pone a reflexionar un poco de eso o por lo menos deberíamos. Deberíamos y siempre me llega esa pregunta, cómo puedes hacer para que tu huella sea lo menos dañina posible para el planeta. Y la realidad es que no necesitas ser un Elon Musk, no necesitas ser un vegano, no necesitas ser un activista, siento yo. Con hacer pequeños cambios, la cosa da un giro a 180 grados. No ensucies donde vayas, senderos, montañas, parques, no seas de los que bajas la ventana del auto y lanza por ahí basura. A mí me ha tocado ver puntos en esta ciudad que tienen un letrero que dice no tirar basura. Y la gente es casi, casi, casi como si fuera un llamamiento a hey, tira basura, tira basura. Aquí es donde tiras basura porque la contaminación en esos puntos se hace súper obvia. O sea, me ha tocado ver hasta colchones, neveras y todo eso justo al lado del letrero que dice que no tires basura. No tires basura, no estés gastando agua de más, no estés gastando luz de más. Trata de economizar lo más que puedas y no solo va a ayudar a la tierra, va a ayudar a tu bolsillo. Definitivamente tenemos que cuidar el planeta por nosotros y por ellos. Que ellos simplemente están aquí existiendo, siendo felices hasta que llegamos nosotros y les dañamos la tierra. Y nada chicos, este es un video realmente corto. Simplemente quería hacer ese llamado, tenemos que cuidar el planeta. Tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena. Algunos pueden poner mucho más definitivamente. Pero no necesita ser de esos que ponga un saco de arena. Con tal de que pongas un granito, créanme que es suficiente porque se van sumando los granitos. Díganme también qué les parece este formato de videoblog. De todas formas estaré revisando la computadora y bueno, podré checar si me gusta o no me gusta. He hecho un par de cambios de cámara para ver qué tal grabar con la cámara trasera. Creo que sería lo mejor, pero es un poquito incómodo. Con la cámara frontal por lo menos hay un poco más de separación. Así que díganme qué tal y tal vez podría ser algo que incorporemos en el canal. Si te ha gustado este video, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, compártelo, dale like a este video. Y recuerda que hay que cuidar nuestra única casa. Nuestra casa y la de ellos. Yo me retiro. Hasta luego.